hola buenas aquí sigo con la siembra ya estoy casi terminando y nada, quería hacer este vídeo para presentarme que algunos me han preguntado algunas cosas que donde soy, como me llamo, todo eso pues voy a hacer algo y por lo menos lo digo y lo explico y agradecer a todos los que siguen los vídeos a los que los ven, comentan, comparten y todo eso entonces pues nada, daros la gracia a todos muchas gracias, yo esto ya lo dije en un vídeo lo creen más en plan informativo que otra cosa por si alguien me sirve de algo, lo que sea de hecho pues me preguntan cosas, pues las digo yo también sigo bastantes, soy seguidor de bastantes tengo que decir que de aquí de españa si vídeos hay también pero donde más he encontrado cuando algo he querido mirar y todo eso sobre todo de cosechadora, que fue donde primero empecé yo me inicié en lo de ver vídeo y todo eso era en argentina, yo fueron los primeros que empecé a seguir en argentina ahí soy seguidor de varios y entonces de uruguay también sigo y de méxico entonces resulta que aquí en españa como que no encontré yo un vídeo tan explicativo ni nada de eso y digo pues voy a poner yo algo, no sé me dio esa idea y así lo hice pensé lo hice y de hecho pues de momento se están viendo parece ser que la gente le está gustando y oye yo encantado de que le guste y de si en algo puedo ser útil pues encantado de compartir información si a mí me hace falta preguntar algo lo preguntaré también y todo eso que es de lo que se trata y lo que debemos de hacer ayudarnos entre todos y no crear digamos no sé un mundo de enemistad que parece que vamos como unos en contra de otros nos han enseñado una forma de vida que yo a ver si soy más que tú o tú eres menos que yo y no, no, no se trata de eso tenemos que todos somos personas y todos somos humanos y ya está y tenemos que, no sé ayudarnos y apoyarnos entre uno y otro porque esto como no nos ayudemos y los milagros no existen así que pues ya está y ese fue el tema pues yo mi nombre es Joaquín aunque el canal lo tengo con el nombre de la SL digamos porque todo esto la verdad es que yo no estoy muy puesto en todo esto es más mi mi zagala la que pues me maneja más las cosas entonces hombre sé subir los vídeos todo eso comentar y todas las cosas eso no sé responder a los comentarios vamos más o menos lo de crear el canal y todo eso eso y por la aplicación que hago los vídeos y todo eso todo eso fue más mi zagala que todo eso sí que yo estoy pues pegado vamos y ya está pues decir eso que mi nombre es Joaquín soy muchos me han preguntado por los comentarios que de qué zona eres soy de de una pedanía del pueblo de Yín Albacete pertenece a Albacete y toda mi vida he sido bueno toda mi vida no he sido agricultor siempre siempre me he criado con agricultura y animales primero estuve estudiando claro estudié poco pronto me salí de la escuela porque yo desde pequeño o desde bien pequeño y me acuerdo me escapaba de con mi madre y me iba a donde estaba mi padre con el tractor me iba andando luego ya en la bicicleta como podía eso me recuerdo yo bien y claro al venir mi madre pues me reñía y algún cachetillo también porque si le decía que me quería ir no me dejaba y entonces pues yo la única forma que veía de irme a montarme con mi padre en el tractor era escapándome y claro pues en fin luego se llevaba uno una reprimenta y no era no era malo porque no estaba bien hecho lo que pasa que cuando uno es chico muchas cosas que tal más no las ve y ya y entonces pues he estado relacionado con animales también porque en mi casa tuvimos animales cabras mi padre tenía algo de huerta pero era trabajador en una finca los 11 años vivimos en una finca cuando entré a la escuela con seis allí en en la aldea que vivimos pues ya nos veníamos de semana allí al pueblo para ir a la escuela y los fines de semana y vacaciones y todo eso nos íbamos al cortijo digamos entonces pues allí habían ovejas habían siempre luego ya cuando me salí de la escuela me fui con mi padre a trabajar con los tractores bueno primero me fui por ahí a echar jornales a lo que me salía luego ya con 16 años un poco antes de los 16 años me fui con mi padre a la finca ya pues labrando manejando el tractor y todo lo que decían pues allí había ovejas también pues en fin íbamos a todo y está relacionado siempre me gustan también los animales cosa que no descarto algún día lo tengo en mente de echar no sé algunas ovejas me gustaría a lo mejor tener más que nada para mis tierras porque los pastos y todo eso pues aprovecharlo lo que pasa es que estamos casi más tiempo fuera que por allí pero bueno algún día no descarto esa opción y ya está y ya luego pues cuando me fui formando más ya y ya no me acuerdo si con 30 años por ahí no antes sería de los 30 años ya me compré la primera tierra y poco a poco siguiendo trabajando y llevando lo mío y ya pues me fui haciendo agricultor yo a título principal me fui comprando la maquinaria y todo eso y ahí está en eso andamos y así entonces pues eso era era lo que quería más o menos explicar y y a lo que me dedico ahora he estado bastante años sembrando hortalizas y todo eso eso ahora lo hemos dejado un poco de lado y sembrado hortalizas también prestaba servicios con la maquinaria y eso y ahora pues estoy más centrado en los servicios en hacer trabajo a terceros y la tierra he plantado algo de almendros y lo que no está de lo siembro de cereal y maíz y olivos tengo unos pocos olivos también y ya está y eso es lo que hacemos ya me compré también la cosechadora pues en fin toco la maquinaria estamos prácticamente todo el año con la maquinaria de familia somos cuatro la mujer el hijo la hija y yo los cuatro ahora estamos mi zagal y yo él lleva un tractor y yo otro de momento estamos trabajando así y ya está y no sé qué más decir pues aquí trabajamos prácticamente estamos casi todo el año en el servicio a terceros con el mismo dueño en varias fincas que tiene algo hacemos por fuera de lo que sale y cuando hay tiempo pero prácticamente estamos casi todo el año en los mismos sitios o sea luego ya la cosecha con la cosechadora sí que salimos algo más fuera hacemos más partidas por ahí y ya está y esa es la vida nuestra de aquí del campo es decir que vamos nací en la agricultura vivo de la agricultura y vivo por y para la agricultura me gusta y me encanta y me he llevado a veces me he llevado tortas gordas pero gordas de perder dinero y eso pero normalmente los agricultores somos tozudos aunque nos casquen seguimos y seguimos y así es ya está también digo que la primera torta que te lleves no se puede uno rendir ni tirar la toalla si no nunca llegas a ningún sitio hay que ser constante insistir y aguantar pues la medida de lo que se puede todo lo que se puede dentro de unos márgenes hay unas cosas tampoco ser humillado ni nada de eso pero tienes que ser tozudo vamos que si no si las primeras de cambio te rindes no no se hace nada todo te puede no da igual que sea la agricultura que otra cosa o la experiencia de la vida a mi me ha dicho que en todo tenemos que que ser insistentes si no rápidamente te cansas y te quitas y otra cosa porque todo todo tiene sus problemas no hay nada que no que vaya a salir todo de color de rosa todo tiene su riesgo y sus problemas y sus cosas y tú empiezas con un proyecto una idea y más o menos pues no se te hacen las cuentas pues puedo tener este problema por aquí este problema por allá vale y cuentas con eso pero luego siempre siempre te van a surgir otros que nunca jamás los esperaban y los habías pensado eso siempre eso ya os lo digo yo por la experiencia mía y las cosas que me han sucedido entonces pero eso decir eso que no hay que desanimarse ni nada al revés yo mismo lo que siempre he hecho y me imagino que por la mayoría de la gente y es lo que te lleva si quieres algo cuando te pones un objetivo conseguirlo no rendirte nunca si llegamos aquí y nos ocurre una cosa pues un problema pues hay que solventarlo y lo tienes solventado y parece que todo va bien y entonces te viene otro y en fin mientras mientras que los problemas sean mecánicos materiales y cosas de esas no hay problema el peor es algo de salud o trabajo lo importante es tener salud y después que no parte el trabajo entonces siempre siempre creo yo que se anda hacia adelante y ganas claro ganas y empeños y así que pues ya está pues eso era lo que quería decir también y no sé que más lo que más comentarios me hacen es eso preguntándome que dónde era y pero bueno que no obstante intento responder a todos los comentarios preguntar lo que os surja lo que cualquier duda lo que sea vamos y todo lo que sepa y yo pueda os voy a contestar y os voy a ayudar no sé qué más también decir que vamos me gusta ayudar y apoyar si puedo y la medida de lo posible porque también cuando a mí me hace falta me gusta que me ayuden o me apoyen vamos o sea que no quiero decir que yo solo ayudo no también necesito ayuda está claro entonces pues pues ya está y comentar y lo que queráis lo que os haga falta y ya está de momento se me van viendo los vídeos voy teniendo comentarios va subiendo los seguidores poco a poco pero bueno que yo no pretendo tener 200.000 seguidores y no sé cuánto y no no nada me pasa con esto lo mismo que me ha pasado a lo largo de mi vida no he querido llegar y llegar y pensar el santo como se dice poco a poco que las cosas se construyen poco a poco y ya está y eso era lo que quería decir y nada que muchas gracias por molestaros y parte de vuestro tiempo dedicarlo a ver los vídeos y cosas de esas y y ya está que suerte agradecer también así es que yo pues encantado también de mostrar la agricultura la naturaleza que a mí es lo que ya os he dicho antes que es lo que me encanta y lo que me gusta y y ya está y yo no sé vivir de otra manera y y ya está no sé no sé qué más decir así es que pues ya está pues un millón de gracias a todos y aquí estamos para lo que me falta venga hasta luego y adiós